Vemos que nos hemos quedado sin agua, pero eso lo podemos suplir tal que así Pues le damos aquí Uy, que no llego ¡Ey! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Qué mierda! Debería de funcionar, vamos ¡Eh! Ahora sí Y me han dado un logro, de hecho Y yo que paso, estamos aquí aquí, Mention Crane Y vamos a traeros, pues Un nuevo episodio de My Summer Car Y pues no sé cómo consigo Bueno, sí sé cómo consigo, pues terminando Guardando cuando no se debe Pues siempre empiezo de noche Vamos a encender la luz Que está aquí Y vamos a deciros un consejito Que os puede venir bien, ¿vale? Porque por aquí Ya sé que no veis nada Tenemos un acto de fe en mí Aquí tenemos una linterna Que la cogemos, y si damos a la F Ahí veis, la linterna estaba aquí Pues la linterna, como veis Pues alumbra La podemos apagar y encender Y La vamos a dejar aquí Para que esté a mano De noche, ¿vale? ¡Uy! ¡Hostia! Esa sombra dinámica No me jodas De verdad Tiene una sombra dinámica A ese nivel ¡Wow! Vamos, tiene Lo que muchos juegos no tienen Y os lo digo de verdad, ¿eh? Mira Ese tipo de sombra Vamos Bien Bueno, vamos a ponerlo mirando Si lo ponemos mirando hacia allí Va a alumbrar la luz Que está interesante Ahí Bueno Hoy lo que vamos a hacer Quería ver también el Lo de limpiar las alcantarillas Pero bueno Yo creo que hoy no va a ser Hoy nos vamos a limpiar Pero antes de eso Lo que vamos a hacer Es ir a dormir Porque estamos reventadísimos Y aparte así Hacemos de día No creo que se le gaste La batería O lo que sea A la A linterna Ahí estamos Ya es de día Y Lo dicho Vamos a ¡Uy! Tenemos aquí Una radio y todo Y vamos a A hacerlo de la sauna Ah, pero es verdad Leí por ahí En el último parche No En el anterior Pusieron Que nos podemos limpiar También Con otro método ¿Con qué método Pensadís? Bueno, pues un método Que dice que Bueno, que Que limpia un poco ¿Vale? Y es básicamente Pues irnos al lago Y en el lago Pues nadar Se supone Que eso hace que Ahí estamos Se supone que eso hace Que nos limpiemos Vamos a comprobarlo Porque estaría Bastante Bastante bien Yo por curiosidad También Vamos a venir Por aquí Y Ahí vamos Cuidadito 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 Quime Vale Muy bien Vamos a apagar el motor Porque el motor Tú sabes La gasolina Cuánta gasolina Tengo No me fijo nunca En fin Vamos a nadar A ver qué pasa Venimos por aquí Estamos nadando A ver si La suciedad baja No podemos Bucear Ni nada de eso Y Pues me han estafado Porque vamos Vaya torre ¿No? Porque este Este tío no se limpia Me han estafado Tío Se supone De verdad Dice que se limpia Un poco O sea que Que debería ser verdad Debería Pero se ve que Bueno Pues a lo mejor Lo de un poco Es en plan de Si te llevo media hora Nadando Si que te limpia No se En fin Vamos a volver A la sauna Y Y ahí Pues si que vamos A limpiarnos ¿No? Venga Arranca de una Maldita vez Coño Damos la vuelta Y Uy La cerveza Uy Estoy sediento también Cuidadito Porque En realidad No tengo mucha cerveza Vamos a tomarnos una Por aquí Me acabo de perder O no Vale Aquí estamos Estupendo Vámonos para afuera Y A la sauna Directos a la sauna Que estamos Vamos Con las moscas Y las mierdas Que asco tío La sauna Que está por aquí Vamos aquí Pues muy especial ¿Vale? Joder Están llamando Vamos a ver Que ocurre A ver ¿Me podría limpiar La alcantarilla? Pues Otro día Tío Déjame en paz Vale Lo que os decía La sauna Estamos aquí En la sauna Y como se maneja La sauna Bueno Es muy especial ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer Es Bueno Aquí tenemos un cubo Con agua Por cierto Bueno Tiene agua Vale Lo primero que tenemos que hacer Es encender la sauna Aquí tenemos el Termostato Y aquí El temporizador Le damos con la rueda Del ratón Y ya lo tenemos Por cierto Se podría encender la luz No sé dónde está A lo mejor Esta Esta Vale Sí Esa vale Estupendo Y Hostia Tío Las sombras dinámicas ¿Vale? Que son maldita Mente dinámicas ¿Qué más os iba a decir? Vale Eso ha encendido Vamos a ver si No Pero si tiene agua Bueno Vale Ahí lo que hemos hecho Es coger el objeto Con El clic izquierdo Y luego con la F Te lo equipas Entre comillas Vamos a abrir el cubo Vamos a echarle agua A esto ¿No? Ah Me encanta la física Bueno Ahí El creador de juego Se faltó una clase de física O a lo mejor Le falta agua Esto debería De echar agua ¿No? No sé dónde Vale Echamos agüita Se está llenando Eh... ¿Sí? Sí, sí Se está llenando Se está llenando Vale Pues sí que tenemos agua Vale Vamos a ver si ahora Funciona ¿O no? Bueno Es un agua Muy suya Muy especial Vale, 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 vale Varias cositas Por cierto Están llevando otra vez Qué pesadez, tío Lo primero Eso Tenemos encendido El termostato Y esa mierda Que vamos a ponerlo Otra vez al máximo Ahí Y aquí tenemos La temperatura ¿Vale? Que es súper graciosa También Porque es un tío Con su nabo Apuntando a la temperatura Y vemos que Pues tenemos 25 grados O así Tenemos que hacer Que llegue casi a 40 Y Como salía en la realidad Lo que tenemos que hacer Es Cerrar las puertas Cerramos esa Pero como tiene ahí abajo Un Un pequeño hueco Vamos a cerrar Esta también Por si acaso Ya han dejado de llamar Y vamos a esperar No sé 5 minutos O así A ver A ver A ver cómo llega ¿No? Bueno Vamos a suponer Que ya lo tenemos Pero antes de ir a la sauna Vamos a ver que Tenemos una tele Y tenemos aquí Como un Una pequeña serie O yo que sé Un helicóptero despegando Que no sé qué coño hace Topless Gun Gun ¿No? Sí Y por cierto Uy mira Se ven aquí como Los pistoles y todo Qué guay Ahí Coca-Cola bien ¿No? Qué tal Qué random ¿No? En fin Vamos a ir a lo nuestro Vamos a apagarla Vamos a ver si ya está Por cierto Mirad ese Ese muralillo También está guay Y vamos a ver Si ya Tenemos esto Listo A ver Encerra esta puerta también Porque antes Pues no sé por qué No estaba la temperatura Vamos a ver si ahora está Empañado está Desde luego Y Estamos Estamos ya a temperatura Me encanta Me encanta Tío Vale Pues de hecho A mucha temperatura ¿Debería de haber cogido la cerveza? Seguramente Seguramente Y la vamos a coger Porque esto Si no Nos vamos a morir de sed Ahora que lo estoy pensando Tenemos aquí cerveza Tenemos cerveza Vale Vamos a cerrar esta puerta Como mínimo Que no se vaya calorcito Como se me vaya Ahora el calor Es que me da un chungo Porque es que Este es el segundo intento Que hago de De ver si el calor subía Y esas cosas Y bueno Vamos a poner esto aquí Vamos a coger esto por fin Y como va la temperatura Vale Sigue ¿No? Ha bajado un poquito creo A ver Cogemos Bueno Bueno Vamos a ver Ahí Vale Vale Funciona Por cierto Vamos a poner esto Ahí Al máximo Lo ponemos de nuevo Por si acaso Aunque ya Estaba Estaba alto Pero bueno No sé cuánto tiempo Tardaremos en En limpiarnos Eso también os lo digo Así que yo creo Que vamos a poner Un poquito de cámara rápida O algo O damos un salto Porque a lo mejor Es mucha cámara rápida Y a ver si desde aquí Puedo darle Perfecto Vale Pues se supone Que nos iremos limpiando Se supone Vale, vale Ya está empezando a bajar Vamos a tomar otra cerveza Porque Bueno Porque me apetece Y aparte Porque la sed aquí sube Que te cagas ¿Sabes? Y es que como veis Pues estamos A muchísimo grado Casi a 80 Madre mía Otra cervecita Por si acaso Y dejamos eso ahí Vemos que nos hemos quedado Sin agua Pero eso lo podemos suplir Tal que así Pues le damos aquí Y... Uy, que no llegó ¡Ey! No funciona ¡No funciona! ¡Qué mierda! Debería de funcionar ¡Vamos! ¡Eh! Ahora sí Y me han dado un logro De hecho Vale, vale, vale Va bajando Va bajando Y bueno Yo creo que vamos a... Ahora sí A esperar Que esté limpio del todo Por fin limpitos Y bueno Ya que estamos Termino de... De descansar aquí Me ando Y bueno Pues... Con ello Me termino de limpiar todavía más Y... Y... Y me desahogo ese tema ¿No? Vale Vamos a apagar esto Perfecto Ahí estamos Las cervezas Vamos a... A traerlas Aunque sea Aquí a... Al salón No A la cocina Vale Para que estén un poquito más a mano Bueno mira Si está frío abierto No te digo yo De ponerlas otra vez Ahí estamos Y ahora sí Descansado Bueno Vamos a comernos algo Eh... ¿Cuánta comida tengo? Bueno Vale Creo que con esto Podemos ir tirando Y nos vamos fuera Hostia Está atardeciendo Venga hombre tío He tardado todo el día En limpiarme Eh hombre Estaba un poco sucio Pero... Pero no es para tanto ¿No? No es para maldita Tanto tío Hay... En fin Comenzamos con la construcción Vamos a poner Eh... La bomba de gasolina ¿Dónde? Bueno Pues eso Es un misterio Que... Que va a haber que solucionar Oh ¿Aquí? ¿En serio? Pues la ponemos O sea No te digo yo De... De que sea ahí Un buen sitio Abrimos esto Y... Era con la llave 7 ¿Vale? Ponemos el modo herramienta Y la llave 7 No veo el número Ahí Llave 7 Vale Atornillamos No sé dónde Ámbar aquí Son dos tornillos Perfecto Chequeado Chequeado Pues ya tenemos Esto puesto ¿Qué vamos a poner Lo siguiente? Bueno Pues el alternador Que lo pusimos El otro día ¿No? ¿No pusimos el alternador? Me parece que sí ¿Dónde está el alternador? Eh... Aquí Vale Vamos a poner El tornillo Que nos falta Del alternador Que también es De estos 7 Me parece que es este O no sé cuál es Sinceramente Este Ahí estamos Lo ponemos Y lo Lo enganchamos A la pieza Que pusimos En el episodio anterior Que es esta de arriba ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a poner Los protectores Del lado del motor Que esto es aquí ¿No? Eh... Sí ¿Dónde va la La cinta esta? Ahí Puesto Y Vamos a A ver Porque esto No son No No son de tamaño 7 A ver si De tamaño 6 De tamaño 6 Eran 6 tornillos Me parece Dos Tres Me acerco Para que lo veáis bien Tres Ahí Este también A tope Otro por aquí Y nos falta Eh... Nos falta alguno ¿No? Estamos todos ¿No? Esos tres Y estos tres Estupendo Pues ya Tenemos también Esta parte Están llamando Otra vez Que puta pesadencia Macho Vale Pues vamos a Eh... Teníamos que juntar Eh... Los... Los... Los platos Estos Y aquí Esto por aquí No sé si Se juntaba Alguno más Creo que no Calla Quime que sí Es que ya decía yo Que creo que era en tren Es que estaba intentando Ponerlo así Pero tenemos que coger Esta pieza Y ponerla Ahí estamos Ahora sí Tenemos esto entero Y... Eh... No sé en qué parte Del motor va Me da que aquí Uy Me da que aquí No, no Bueno, bueno Cuidado que vuelco El motor ¿Vale? Qué agresivo Niño Cogemos el bloque Le damos la vuelta Lo ponemos por aquí Tal que así Porque lo tenemos que poner Hostia Qué mal Qué mal lo ha puesto ¿No? Qué mal lo ha puesto Aquí Perfecto Ahora sí Cogemos esto Lo de agacharse Tío es un coñazo Aquí Y... Ahí lo que... Que lo tenemos Puesto, eh No sé si necesita Tornillo Necesita tornillo Sí Estos son tornillos Son del tamaño Seis Estupendo ¿Cuántos tornillos son? Dos Este también Tres El cuarto Maldito teléfono Tío Se puede desenchufar Vale Este es el quinto Y vamos con el sexto Madre mía Chaval Que lo estamos consiguiendo Que lo estamos haciendo Mirad tío Que parece Ya más o menos Un motor Más o menos Parece un motor Joder Vamos a A coger ¿Qué cogemos ahora mismo? Podemos coger la parte de arriba Me parece, ¿no? Yo creo que sí Podemos coger el... El rocket shaft ¿Era? Me parece que sí Vale Se puede poner Ahí Y me he leído, ¿vale? Que... Que esto puede joderse Si no ajustas bien El tema de las válvulas No sé qué Bueno, antes vamos a atornillar Antes de hablar del tema De lo de las válvulas Vamos a atornillar El... La mierdecita esta Que no sé qué llave era ¿Cómo es de grande eso? Esto es más grande que esto Vamos a coger esta misma No, sí ¡Oh, oh! Vale Me parece bien Tres Otro por aquí Y otro por aquí No sé si eran cinco en total ¿Vale? Pero bueno ¿Alguna cosita más que hacer? Creo que sí Que vamos a poner Vamos a poner esto de pie Ahí estamos Y vamos a coger ¿Dónde está? El... El carburador No, eso Sería luego Ah, sí, es verdad Esto ¿Vale? Eh... Sería... No sé cómo llamarlos, tío Bueno, lo que disipa el calor, tío Las válvulas de escape No, válvulas de escape no Pero sí que se llevan El... Bueno Pues... ¡Ay! Mira, ahí se ponía ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Es en la otra parte en realidad, ¿verdad? Es en la otra parte Y yo estoy aquí intentando hacer cosas que no se deben Vamos a ponerlo bien Y vamos a... Así es, aquí es aquí, sin duda Sin duda, aquí me... Levanta, agacha, se pone Uy, perfecto Madre mía, chaval ¿Cómo ha entrado? Eh... Esto tiene tornillos también, supongo Todo tiene Bueno, tuercas Sí, ahí tiene Vale, eh... Vamos a probar con el que tengo mismamente Que no Como es de tamaño Vamos a coger esta mismo No Eh... 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 Esta ¿Qué tal? ¿Sí? Vale Pues para adentro Uno por ahí Otro por ahí ¿Y cuántos tornillos eran? Eran... Cinco Este por aquí Perfecto Vamos por aquí abajo Eh... No sé dónde Pero... Vamos por aquí abajo Eh... ¿Dónde? Ahí está Este? No ¿Dónde cojones se atornillan más cosas de estas? Pues solo he puesto tres Y debería de haber más, eh Vamos a darle la vuelta al motor Como le doy la vuelta Nos ponemos por aquí por el lado Y le damos la vuelta Ahí Siempre cogiendo el bloque Porque si no No se coge entero el motor Uh, cuidado Eh... No sé si así nos vale Ahí... Por aquí Por aquí Ahí estamos Y nos falta uno Uh, que está escondido, eh Perfecto Pues... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya ¿Vale? Madre mía, tío Va apareciendo un motor de verdad, eh Me falta poner la parte de abajo Me falta el carburador Eh... El protector aquí de arriba Y no sé qué más Ah, sí Bombas de agua y eso Que he visto por ahí también Pues supongo que también habrá que Que poner por aquí En fin, señores Eh... Ah, por cierto Había pensado Mientras me despido Da igual Eh... Ia por la mierda de vino esa A ver si yo puedo cogerla Y luego se regenera Y la voy almacenando Que es lo que os decía Que espero que os haya gustado ¿Dónde está esto? Ahí Espero que os haya gustado, señores Y... Y bueno Ya sabéis que me podéis comentar Lo que queráis Para ayudarme Y todas esas cositas Y que el like favorito Y todas esas cosas También por supuesto Ayuda Un montón ¿Vale? La verdad es que Esas cosas me animan Un huevo Aunque parezca una gilipolle Y realmente Ya lo de Dan like No vale para nada Literalmente Pero sí que Sí que Anima a un huevo ¿Eh? Así que voy a recoger La botellita esta Y... Pues lo dicho Que cualquier cosa Venga arriba Aquí me echan Crane Y bueno Da igual La voy a coger yo Fuera de cámara Y que Nos vemos Manda huevo Que fuera a cogerme La puta botella Y voy Y le doy a la F En vez de a la izquierda Y me la bebo Joder Y me la bebo